La plata que se dio es para hacer los trajes, para poder tener todos sus trajes, sus trajes los digamos todos iguales, para poder representar dignamente a San Jerónimo Alzáuz, más allá que lo veníamos haciendo hasta ahora, pero la idea era eso, poder que todos los chicos tengan sus trajes iguales y poder el 30 de septiembre, digamos, lucirlos si Dios quiere y podemos terminarlos. Bien, Mario, qué alegría esto, ¿no? Porque la uniformidad también habla de la igualdad. Claro, porque es decir, a nosotros en este momento dentro de los proyectos que hemos presentado lo hemos ido planificando con el hecho de llegar a ser un ballet, ¿no es cierto?, donde tenga una representatividad el pueblo digna y esto hace de que estando vestidos todos de las mismas, digamos, con los mismos colores y todo eso, hace que realmente sea un verdadero ballet. Muy bien, a ponerse a coser, a planchar, a comprar tela rápidamente. Sí, y justamente ya con esto ya da el pie, ¿no es cierto?, para meterle, digamos, pata a todo esto y gracias a Dios los logro para el 30 de septiembre. Bien. Malvina, Mario, ¿cuánto tiempo tiene la escuela de danza que ustedes están llevando adelante? Esto tiene ocho años. O sea, desde la gestión de Daniel, es decir, lo empezamos con un tallercito, ese tallercito fue creciendo, creciendo y hoy por hoy es orgullo para nuestro pueblo. Muy bien, ¿y tiene qué cantidad de integrantes el cuerpo de baile? Y más o menos está teniendo 60 personas, digamos, entre niños, adolescentes y adultos. Para nosotros es una gran familia, porque siempre decimos que no es un grupo de baile, sino una familia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.